¡Muy bien, chicos! ¡Sentaos! ¡Sentaos un momento! Tengo algo que deciros. ¡Sentaos, por favor! ¡Ahora te sentirás! ¡Aca, aca! ¡Quiero deciros algo! Muy bien. Solo lo diré una vez más. Y lo dejaré bien claro. Así que no volváis a preguntarme. A los que hoy me habéis ayudado, el condado os pagará un trago. Y los que ayer salisteis a caballo, tenéis pagado. ¡Un momento! ¡Silencio! Así que se os invita a dos tragos, pero los demás los pagáis vosotros. ¿Me has oído, Skinny? Sí, señor. Muy bien. Saldremos a primera hora de la mañana. Les perseguiremos hasta Texas, así que no gastéis todo el dinero. ¿De acuerdo? Formaremos cuatro grupos. Daremos una batida por granjas y caminos, trazando un gran círculo. Así encontraremos a alguien que haya visto a esos... ...canallas. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Tú, bola de grasa. Contesta. Yo soy el dueño de este local. Se lo compré a Grilly por mil dólares. Será mejor que se aparte. Sí, señor. Baje ese rifle. ¡Quieto! Es usted un miserable y cobarde hijo de perra. Ha matado a un hombre desarmado. Pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Usted es William Manning, de Missouri. El asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho a Ned. Será mejor que os apartéis. Bien, caballeros. Solamente le queda una bala. Cuando la dispare, sacad vuestro revólver y matadle como el perro sarnoso que es. Ha fallado. ¡Disparad a ese cabrón! ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.